No comiste nada. No tengo hambre. Pero vas a necesitar energía. ¿Para qué? Bueno, aunque sea para llorar, vas a necesitar energía y yo no puedo estar acá sin hacer nada. No quiero hablar de mío. Ay, ni falta que hace. Mirá lo que es eso. Estás sufriendo por amor. Sí. Esas son penas muy dolorosas. No es culpa mía, Emilio. Cuando hay dos, la culpa no es de uno solo, chiquita. Pero sí, porque yo le mentí y no latimé y ahora me quiero morir. Ay, no digas eso. Sí. No, yo... Mirá, es una cosa. Lo que vos tenés que hacer, acostate. Acostate, tenés que dormir. Vamos. Eso es. Tenés que dormir. Todo tiene solución en esta vida. Vení. No te vayas. Ay, no. Pero... Acariciame el pelo. No. Con todo, mi amor. Te voy a acariciar como cuando eras chiquita. ¿Eh? ¿Te acordás? Sí. ¿Y te quedabas dormidita? ¿Te acordás de mi niña? Y... De mi corazón... ¿Te acordás dormido? Gracias.